Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un almuerzo o cena keto muy fácil y rápido. Son waffles de atún, es una excelente opción para incorporar proteína y de una fuente digamos que muy económica para la mayoría que es atún en lata. No le tenemos que tener miedo a este tipo de productos, de vez en cuando los podemos incorporar y esta forma de hacerlos les va a encantar. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Necesitamos dos latas de atún. Acá, creo que en Colombia en la mayoría de países es una lata de atún de tamaño convencional, digamos normal. Son 170 gramos incluido el líquido. A mí lo que más me gusta es comprar el atún en agua. ¿Por qué? Uno, es más económico y dos, cuando está en aceite. La mayoría de los aceites que usan son aceites vegetales un poco inflamatorios. Entonces prefiero el atún en agua y yo misma controlar qué grasa le agrego. En caso de que no consiga en agua, opto por atún en aceite de oliva. Entonces estos, no recuerdo si fueron de justo y bueno o de uno, pero funcionan perfecto. Cosas controversiales del atún y porque, digamos que tiene más nombres que el atún al ser un pescado grande, tiene un alto contenido de mercurio. Entonces no es una proteína que deberíamos estar comiendo todos los días, pero de vez en cuando realmente funciona bien. Un huevo. Tres cucharadas o más o menos 45 gramos de mayonesa. Ideal si pueden conseguir una mayonesa, que su base sea un aceite favorable. Aceite de aguacate, aceite de oliva, incluso hacerla en la casa es súper bueno. Esta yo acá en Colombia la consigo en Pricemart, es de marca Chosen Foods. Calidad espectacular, no es la más económica, pero si tienen la opción de escoger, esta es muy buena. Si solo consiguen de otras, como siempre hablamos en este canal, lo importante es hacer lo mejor que podamos. No ser perfectos, entonces poco a poco iremos comprando a medida que podamos. Media taza de queso parmesano. Esto es básicamente porque yo amo el queso. Si no se lo quieren agregar, no hay ningún problema. Y lo pueden reemplazar, digamos, por un cuarto de taza de chicharrones molidos. Sé que es súper diferente el sabor y la textura, pero le dan volumen y consistencia a nuestros waffles de atún. El zumo de un limón. Sal y pimienta. Ajo en polvo. Cebolla en polvo. Este ingrediente es opcional, pero si les gusta, con un toquecito de picante, un poquito de pimienta cayena. El procedimiento es súper sencillo. Acá en un bowl ya tengo las tres cucharadas de mayonesa. Si no les gusta la mayonesa, podrían usar alguna otra salsa que aporte cremosidad y grasa. Por ejemplo, puede ser queso crema, crema agria, la que prefieran. Acá ya le quité el agua al atún. Y esta mezcla, digamos que lo voy a hacer con un tenedor, así me aseguro de poder despedazar el atún completamente. Entonces voy a agregar todo el atún, el huevo, queso, condimentos y zumo de limón. Si usan el chicharrón o pork grinds molido, digamos que la mezcla se va a sentir mucho más seca, ya que esto va a absorber bastante de la humedad. Otra cosa que podrían usar, que se usa mucho para, digamos que hamburguesas de atún, es lo equivalente a miga de pan. Pues sería miga de pan keto o ajo en carbohidratos, claramente para que esta siga siendo una receta con limitados macros de carbohidratos. Pero listo, bueno. De acá nos van a salir cuatro waffles de atún. Entonces vamos a alistar la wafflera, a calentarla y a comenzar. Si no tienen wafflera, ¿qué pasa? Absolutamente nada. Pueden hacer esto como tortillas en el sartén y les va a quedar igual muy rico. Esta wafflera Black & Decker la tenemos como desde diciembre. De verdad ha sido una buena compra con relativa frecuencia. Hacemos waffles. Esta es una wafflera grande. Entonces cuando digo cuatro waffles, son cuatro waffles pequeños. En esta grande nos van a salir solo dos. Esta costó en home center más o menos 99 mil pesos. Si consiguen de las pequeñas, que son las Dash, en internet o en Estados Unidos, esas son realmente fáciles de manipular. Entonces acá ya tengo caliente la wafflera. Lo voy a rociar un poco de aceite en spray. Si no les gusta usar esto, pues no lo usen y usen otra grasa sin problema. Entonces voy a dividir la mitad de la masa. La pongo, lo cierro y hago uno a la vez. Entonces básicamente espero lo que se demoraría un waffle normal acá en mi wafflera. Digamos que al voltearla sale una lucecita. Son más o menos dos minutos. Y esto lo que va a hacer es que quede completamente crocante. A veces los waffles en general, sean de atún o sea de lo que sea, se quedan pegados. Es por haber abierto la tapa antes de que se cocinara bien. Entonces lo vamos a sacar de acá y hacer lo mismo con la otra mitad de la masa. Eso fue todo súper fácil y rápido. De verdad, una nueva forma de usar atún, de hacer un almuerzo delicioso, diferente, crocante, salado. Les va a encantar. Yo hice dos, entonces cada uno es una porción. Acá les voy a dejar los macros por porción. De hecho los hice para nuestro almuerzo de la vida real. Carmen ya almorzó una y según ella, espectacular. Entonces ahora llegó el momento para yo probarlo. Acá de topping adicional. Igual seguramente ya vieron la toma. Me lo voy a comer con un poquito de crema de rocoto. Muy, muy rico, saben mi obsesión por las salsas picantes y está cremosa, es delicioso. Y un poquito de limón por encima. Queda también muy bien. Si no tienen la waflera, como les comenté al principio, pues no pasa absolutamente nada. En un sartén lo pueden hacer como una tortilla o como un pancake de atún. E igual les va a quedar muy, muy, muy rico. Yo durante años les confieso que pensé que tener una waflera era poco útil. Pero la verdad que sí le hemos sacado provecho. Siempre creo que he sido más de Team Waffles a Team Pancake. Porque, esta es mi teoría, como tiene, digamos que los hundiditos hay más superficie crocante y más, digamos, que contraste de texturas. Entonces, díganme ustedes si tienen waflera, si creen que vale la pena, con qué marca les ha ido bien, con qué marca les ha ido mal. Así, entre todos sabemos. La que yo tengo, Black & Decker, ha funcionado bien, pero ya se le, como que se le salió un botón. No sé si es la mejor calidad posible o que simplemente no la cuide lo suficiente. Pero tiene menos de seis meses, entonces, bueno, hora de probar. Buen provecho. Deli, deli, deli. Súper crocante. Se le sienten las especies. Se le siente el picante. Bueno, acá también la salsa que le puse picante. Lo salado, del queso parmesano. Hay pedacitos en donde se sienten literal los, como los pedazos del, del queso derretido nuestro. Está buenísimo. Este va a ser mi almuerzo de hoy. Me encantaría que lo hicieran. De verdad, sé que a ustedes y a su familia les va a encantar cuando lo hagan. Tomen una foto, súbanla a sus historias de Instagram. Etiquétenme. Mi Instagram es arroba manuela echeverry. Y cuando ustedes tienen el perfil público, yo puedo ver esas historias. Me llega la notificación. Y me hace muy feliz saber que están comiendo rico, fácil, rápido, tomando control de su salud por medio de la comida. De verdad, me hace muy, muy feliz saber que están usando estas recetas. Si es tu primera vez viéndome, bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que tú, en este momento, te suscribieras a mi canal. No te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito. Gracias y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te va a mostrar cada vez que subo un video nuevo. No solo eso, sino que comenzamos, comencé a hacer lives en YouTube. Y la única forma de saber cuándo son es que YouTube te mande una notificación. Van a ser cada 15 días, pero la hora y todo eso, solo la, digamos que la notificación llega a el escuadrón de notificaciones. Gracias a todos los que hacen parte del canal. Recuerden que abajo siempre les dejo el link de mi libro de recetas e información sobre la dieta keto. Todas fáciles, todas con macros. Sé que es, digamos que algo que les va a apoyar más, aún más en esta travesía. Para tomar control de la salud, para sentirnos mejor, para perder peso, lo que sea que tú necesites. Este estilo de vida estoy segurísima que te pueda ayudar. Gracias por ver el video y nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias.